El gobierno de C.A. Bermúdez Tras el fracaso del gobierno de C.A. Bermúdez, a María Cristina no le quedó más remedio que entregar el poder a los liberales. Y se lo concedió a dos personajes que habían participado en las Cortes de Cádiz durante la Guerra de la Independencia Española, que habían sufrido la represión por parte de su marido y que habían colaborado en los gobiernos del trienio liberal. Estos eran Francisco Martínez de la Rosa y José María Queipo de Llano, conde de Toreno. Realizaron reformas para la liberación económica que favorecían a comerciantes, hombres de negocios y propietarios de tierras, la base sociológica que apoyaba al régimen. Se recuperaron leyes e instituciones del trienio liberal, como la ley de imprenta y la milicia nacional, ahora llamada milicia urbana, al tiempo que se suprimieron los consejos del antiguo régimen. Continuaron las reformas administrativas de C.A. Bermúdez de división del territorio, con la ley de ayuntamientos, así como la organización del poder judicial y la reorganización del Ministerio de Estado para mejorar las relaciones internacionales. Y por último, en el terreno político se promulgó el Estatuto Real, que venía a sustituir a la Constitución de 1812, pero no se la puede considerar como una Constitución, porque no emanaba de las Cortes, no hacía ninguna mención a los poderes ejecutivo y judicial, ni establecía ningún derecho de ciudadano, ni definía el sistema político a seguir. Todas estas medidas no fueron del agrado ni de los liberales, por ser demasiado conservadoras, ni de la regente, por ser demasiado progresistas. Los liberales más progresistas llevaron el debate a la calle, y la situación se desmadró con motines y revueltas muy violentos en Madrid, Zaragoza y Barcelona. La masa puso el foco en el clero, al que hacía responsable de todos los males, la epidemia de cólera, la crisis económica y la no finalización de la guerra carlista por su apoyo moral y financiero. Las autoridades mantuvieron una actitud pasiva ante el desorden, incluso la milicia urbana estuvo implicada en dichos actos. Pero la situación cambiaría cuando en Barcelona se incendió la fábrica textil de los Bonaplata, los mismos que contemplaban cómo ardían los conventos empezaron a temer por sus propiedades y a partir de entonces respaldarían la represión de las acciones incontroladas de las masas. En esos momentos emergió la figura de José María de Mendizábal, secretario de Hacienda del gobierno del conde de Toreno y con muy buenas relaciones en el mundo financiero internacional. Se ofreció como mediador entre el gobierno y las juntas revolucionarias creadas en las revueltas. Sus promesas de reformas más progresistas y el apoyo internacional hicieron que la calma regresara y a María Cristina no le quedó más remedio que entregarles las riendas del gobierno. Pero no le gustaba nada, nada, nada. Hoy vamos a hablar del gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, el primer liberal de la regencia de María Cristina. Su gobierno duró desde enero de 1834 a junio de 1835. Antes de ponernos a hablar sobre las reformas que realizó durante su gobierno, me gustaría que le conocierais un poquito más. Francisco de Paula Martínez de la Rosa nació en Granada en 1787 de familia distinguida y acomodada. A los 12 años ingresó en la universidad. Dos años después se licenció en Artes y en 1804 se doctoró en Derecho Civil y al año siguiente tomó posesión de la Cátedra de Filosofía Moral de la Universidad de Granada. Durante la Guerra de la Independencia fue diputado en las Cortes de Cádiz. Tras la restauración del absolutismo fue encarcelado por su condición de liberal. Recuperó la libertad durante el trienio liberal y asumió el liderazgo de la rama más moderada de los liberales e incluso encabezó el gobierno de 1822. Con la vuelta del absolutismo se exilió en Francia. A partir de entonces defendió un liberalismo muy moderado que serviría para un arreglo con los partidarios del absolutismo ilustrado. Fue esa postura la que llevó a la regente María Cristina a llamarle para formar gobierno. Durante el reinado de Isabel II fue diputado, embajador en París y Roma, presidente del Consejo de Estado, ministro en varios gobiernos y presidente del Congreso. Sus compañeros la apodaron Rosita la Pastelera. Lo del pasteleo era debido a sus cambios de bando, a su propensión a la componenda y a dejar pendientes todos los asuntos de importancia. Y lo de Rosita pudo venir por la redacción de un decreto sobre cómo debían ir vestidos los miembros de la Cámara. Los próceres han de vestir manto ducal, anchas mangas de terciopelo turquesa, túnica de oro con puños de encaje, medias blancas de seda, zapatos de terciopelo azul con hebilla de oro y birrete ducal azul y oro. El programa económico de Martínez de la Rosa fue redactado por su ministro de Fomento, Javier de Burgos, que también lo fue en el gobierno anterior de CEA Bermúdez. El programa perseguía tres objetivos, la liberación económica, la formación de un mercado nacional y la desaparición de las trabas jurídicas. Estaba destinado a lo que se consideraba la base social del régimen liberal. Comerciantes, hombres de negocios y agricultores propietarios. Se dio libertad a la industria y se suprimió el monopolio de los gremios, que dos años después serían disueltos. Se dio libertad de comercio para los artículos de comer, beber y arder. Se permitió la cría de caballos y su comercialización en las ferias. Se permitió cazar y pescar en las propiedades particulares. También se permitió vendimiar cuando el propietario quisiera. Se cerraron las fincas cerrando los pasos comunes como cañadas, veredas y abrevaderos. Y por último, a los ayuntamientos se les permitió vender sus propios. Además de todo esto, se permitió y se legítimó las ventas y ocupaciones de tierras hechas en el trienio. El 4 de enero de 1834 se dio un reglamento de la imprenta. Se suprimió la censura previa excepto para temas religiosos y políticos y se impuso una licencia por parte del Ministerio de Fomento para la publicación de periódicos. Como consecuencia, vino la aparición de muchos periódicos que durante todo el siglo XIX eran muy importantes en la vida política española. Pero seis meses después, este reglamento de imprenta se modificó. Volvió la censura previa y se exigió a las publicaciones un depósito previo para hacer frente a las posibles sanciones. El 16 de febrero se reimplantó la Milicia Nacional del Trienio Liberal, ahora llamada Milicia Urbana, que vendrá a sustituir a los disueltos voluntarios realistas de Carlos María Isidro. Los requisitos para entrar en la milicia urbana eran bastante estrictos y solo daban cabida a las clases medias propietarias y profesionales. Pero al ser tan escaso el número, se abrió más la mano y entraron las clases populares urbanas. Esto será muy importante en las crisis políticas que vendrán durante toda la regencia y que serán claves para los cambios de gobierno. El 24 de marzo se suprimió el Consejo de Castilla que será sustituido por dos órganos. El Consejo Real de España e Indias que será responsable de las funciones gubernativas y que la Constitución de 1837 se suprimiría. Sin embargo, Narváez en julio de 1845 volvería a restablecerlo como órgano consultivo. La segunda parte en la que se dividió el Consejo de Castilla fue el Tribunal Supremo de España e Indias que será responsable de las funciones judiciales. También creó una figura nueva que es el subsecretario del Ministerio de Estado que sería una figura intermedia entre el ministro y el oficial mayor. Este subdelegado sería nombrado directamente por el ministro y los requisitos que se pedían para este cargo eran personas bien preparadas y con una buena formación. Las funciones que tendría el subdelegado eran asuntos técnicos y de trámite. Más bien, lo que se pretendía con este cargo era liberar al ministro del trabajo burocrático. En agosto de 1835 el Ministerio de Estado fue dividido en cuatro secciones. Dos de política que llevarían a cargo la correspondencia diplomática, otra sección que se llamaría de comercio y consulados para asuntos científicos y comerciales y la cuarta sería la sección de contabilidad y negocios para llevar todos los asuntos internos. Pero de todas las reformas la estrella la que más deslumbró fue el Estatuto Real publicado el 19 de abril de 1834. Los objetivos que perseguía el Estatuto Real era dar mayor firmeza al trono y abrir un debate sobre el restablecimiento del régimen constitucional. Para su elaboración se tomó como modelo la monarquía francesa de Luis XVIII de 1814 y vendrá a sustituir el Estatuto Real a la Constitución de 1812. Pero no nos confundamos, el Estatuto Real no es una Constitución por varios motivos. Primero, porque el Estatuto Real no emana de la soberanía nacional sino de la soberanía del Rey que autolimitaba sus poderes por propia voluntad. En segundo lugar, el Estatuto Real sólo regula el poder legislativo y no dice absolutamente nada de los otros dos poderes ni del Ejecutivo ni del Judicial. En tercer lugar, no establece ningún principio ni ningún derecho individual de los españoles de ningún tipo. Y por último y más importante, el Estatuto Real no define qué sistema político va a regir en España a partir de ahora. El escritor y político Francisco Martínez de la Rosa, que había participado activamente en la elaboración de la Constitución de 1812 en Cádiz defendiendo posiciones radicales y que ahora es un liberal moderado, es el elegido por la Reina Regente para pilotar la transición desde el absolutismo al liberalismo. Lo primero que hace Martínez de la Rosa es elaborar el llamado Estatuto Real de 1834 por el que se convocan unas nuevas cortes. En realidad se trata de un sucedáneo de Constitución destinado a conseguir que la Corona comparta una mínima parte de su poder con los representantes de la nación. Las nuevas cortes quedan formadas por dos cámaras la Cámara de Procuradores y el Estamento de Próceres origen del Senado actual que lo preside el ya anciano general Castaños héroe de la guerra contra los franceses. Pero no eran unas cortes representativas de la soberanía popular ni el gobierno estaba obligado a rendir cuentas ante ellas y en realidad el único asunto importante que trataban era el de los presupuestos del Estado. Esas cortes que no estaban ubicadas aquí sólo permitían la participación política de las clases más altas y privilegiadas del antiguo régimen y un estrato el más elevado de la nueva burguesía. El rey convocaba y disolvía las cortes pues no había una periodicidad fija. El Estatuto Real sólo duró dos años hasta el 36 pues demostró que era incapaz de crear un nuevo modelo de Estado. Voy a ampliaros un poco más la información sobre el Estatuto Real. La soberanía era compartida por el rey y las cortes. El rey representaba a la nación de forma permanente y era inviolable. ¿Qué quiere decir esto? Que no era responsable ante nadie de sus actos. Las cortes representaban a la nación pero de forma transitoria a través de las elecciones y era responsable de todos sus actos incluidos los del rey. Había dos cámaras la Cámara de Proceres y la Cámara de Procuradores. Esto es de diferencia de la Constitución de 1812 que sólo tenía una cámara. La cámara que introduce el Estatuto Real es la Cámara de Proceres que es más o menos lo que podría ser nuestro actual Senado. Estaba formada por eclesiásticos y las personas más relevantes en un número ilimitado. Eran elegidos por el rey con carácter vitalicio pero no hereditario. Si quisierais ser un Procer de 1834 tendríais que cumplir estos requisitos. Tener una renta superior a los 60.000 reales y tener unos principios morales y valores intelectuales superiores a la media. Las funciones de los próceres era reconsiderar las leyes aprobadas en la Cámara de Procuradores y la defensa del patrimonio espiritual de la nación. Ole. La Cámara de Procuradores que sería nuestro actual Congreso era electiva. Para ser procurador se necesitaban los siguientes requisitos. Tomar nota que esto es interesante por si queréis presentaros. Ser español mayor de 30 años una renta mínima de 12.000 reales y tener arraigo en la provincia por la que se presenta uno. Lo curioso es que no representan a la provincia sino que representan a la totalidad de la nación. El cargo no era retribuido con lo cual no era muy apetecible ser procurador de la Cámara. La duración del cargo era de tres años o hasta la disolución de la Cámara. Pero podían ser reelegidos o se podían presentar a una reelección. Tenían funciones legislativas financieras y de control de gobierno. Como funciones legislativas los procuradores discutían los proyectos presentados al rey a través del gobierno y tenían lo que se llama derecho de petición al rey. ¿Qué significa eso? Podían presentar proyectos de ley a las cortes si en las cortes eran aprobados se elevaba la corona y el rey o lo sancionaba o vetaba el proyecto. ¿Qué pasaba si el rey vetaba un proyecto? Pues nada, se archivaba el proyecto con una anotación en el documento que pone archívese en cortes. La labor financiera se remitía exclusivamente a la aprobación del presupuesto que tenía una validez para dos años y el control del gobierno lo que hacían los procuradores era debatir los proyectos de ley presentados por el gobierno donde una vez presentado hacían sus propuestas o discrepaban de lo que estaba presentando en este momento el gobierno. Además de debatir los proyectos hacían preguntas al gobierno y votaban mociones de confianza y de censura al mismo. Sobre el rey los poderes que tenía el rey no era un rey absoluto porque estamos en un régimen liberal pero tampoco era un rey liberal 100% dijéramos que es una mistura. Podía convocar y disolver las cortes normalmente las cortes siempre se abrían con el discurso de la corona que era redactado no por el rey sino por el presidente del consejo de ministros con lo cual nos daba una idea en ese discurso sobre la voluntad del programa de gobierno. También el rey elegía como hemos visto anteriormente a los miembros de la cámara de los próceres presentaba proyectos de ley a través del programa de gobierno y sancionaba o vetaba las leyes como hemos visto anteriormente. Además también tenía la potestad de destituir a los ministros e incluso a los gobiernos. ¿Qué valoración podemos hacer del estatuto real o qué valoración se hizo en la época del estatuto real? Los absolutistas lógicamente lo rechazaron de plano. Los liberales moderados la vieron bastante aceptable mientras que los liberales de signos más progresistas la vieron con un carácter bastante restrictivo y presentaron múltiples peticiones de reformas al estatuto real. Bueno, ya tenemos estatuto real pues ya podemos convocar elecciones. Un mes después de la aprobación del estatuto real el 20 de mayo de 1834 se convocan por decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo ninguna consulta a las cortes. Se elaboró previamente una ley electoral que la vamos a definir como una ley de sufragio indirecto. Os explico un poquito esto para que lo entendáis. Primero, qué se necesitaba o qué requisitos eran los imprescindibles para ser elector. Primero, ser español mayor de 25 años, llevar un año de residencia en el pueblo o provincia por la que te presentes y un determinado poder adquisitivo. Aparte de estos requisitos había otros posibles electores que aunque no tuvieran esas rentas tenían derecho a votar como los catedráticos, los abogados, los directivos de las reales academias y los miembros de las sociedades de amigos del país. Pero también había otro grupo que aunque cumplieran los requisitos no tenían derecho al voto como eran los que estuvieran implicados en procesos criminales, los condenados por tribunales, los incapacitados físicamente, los hombres de negocios que estuvieran en una situación de quiebra o los propietarios de bienes intervenidos o deudores con el tesoro público. Había dos pasos para las elecciones. El primer paso se hacía en los partidos judiciales recientemente creados en una reforma del 21 de abril de este mismo año que es la Junta de Partido. Esta Junta de Partido estaba formada y compuesta por los miembros del Ayuntamiento los cabezas de, perdón, estaba formada por los miembros del Ayuntamiento de cabeza del partido y también por los mayores contribuyentes en igual número. Presidía la Junta de Partido el alcalde. Se nombraban dos electores y en los pueblos de más de 20.000 habitantes se nombraba un tercer elector más. El voto era secreto y se elegían a los que obtuvieran mayores votos. Se elegía por mayoría. ¿Qué pasa si dos candidatos tenían el mismo número de votos? Pues se echaba un sorteo y el que le tocará pues había elegido. Una vez que tenemos a todos los electores elegidos en la Junta de Partido iban a otra Junta que se llama la Junta de Provincia. En la Junta de Provincia está compuesta por esos electores que han sido elegidos en la Junta de Partido y está presidida por el gobernador civil. Estos electores votan en secreto y los que obtengan mayor número de votos serán los futuros procuradores por la provincia en la que estamos hablando. Si hubiera un empate pues pasaría lo mismo que en la Junta de Partido se sortea y el que tenga más suerte pues saldría diputado. Saldría, perdón, procurador. ¿Qué resultados se obtuvieron en estas primeras elecciones? Pues lógicamente ganó los seguidores de Martínez de la Rosa. Esto va a ser una costumbre en el siglo XIX el partido o el grupo que convoca las elecciones normalmente va a ganarlas. Sacó 111 procuradores por 77 de la oposición. Lo curioso y vemos aquí un cambio de imagen de lo que eran antes las cortes y lo que van a ser a partir de ahora las cortes de un régimen liberal en la composición. En porcentajes para que os hagáis una idea las cortes de 1834 después de estas elecciones estaban compuestas de la siguiente manera. un 23,6% de militares un 21,6% de propietarios 17% de abogados tan sólo un 8,5% de nobles y sólo un 5% de eclesiásticos. El cambio a pesar de todo a pesar de que el estatuto real no es muy muy liberal por decirlo de alguna manera el cambio es bastante notorio con relación de lo que venimos hablando en épocas anteriores. Todos los gobiernos de la regencia de María Cristina estuvieron supeditados a la guerra carlista y eso les absorbió la mayor parte de su trabajo. En el caso del gobierno de Martínez de la Rosa tomó una serie de medidas para ganar la guerra. Suprimió los conventos que apoyaban a los carlistas pidió préstamos para financiar la guerra y aquí aparece la familia Rochael que se hizo con las minas de mercurio de Almadén para una explotación durante 5 años. Para hacerse con ellos se hizo una subasta pública y esa subasta se amañó para que se quedaran los Rochael con las minas de Almadén. De esta manera esta familia se hizo con el monopolio del mercurio en toda Europa al tener los dos únicos yacimientos que era el de Almadén y otro en Austria en la ciudad de Indria. Hubo participación internacional en la guerra carlista. España firmó un tratado con Portugal, Inglaterra y Francia que se llamó el tratado de la cuádruple alianza. Francia e Inglaterra se comprometieron a ayudar a España a vencer a los carlistas y también se comprometieron con Portugal para vencer a los miguelistas que es muy parecido al tema que estamos hablando aquí en España del carlismo. Se comprometieron con el envío de tropas y flotas de bloqueo. Portugal en el tratado se comprometía a expulsar a Carlos María Isidro de su territorio y a cambio pedía a España el apoyo de tropas con una condición que una vez vencido o terminada la guerra las tropas españolas deberían retirarse. España y Portugal se comprometían en caso de éxito a pagar una pensión a Carlos María Isidro y otra a Miguel y a conceder una amnistía general. Esta alianza internacional dejó a Carlos María Isidro y a Miguel de Portugal totalmente aislados. En el caso del portugués firmó el 24 de mayo de 1834 unas capitulaciones donde renunciaba al trono y se exiliaba en Londres. El caso del español de Carlos María Isidro salió de Portugal y en primer lugar se refugió en Inglaterra de allí marchó a Francia y le tenemos en España el 24 perdón el 12 de julio de 1834 que entró por la frontera con un nombre franso que era el duque de Elizondo. Esta alianza internacional que se firmó en abril como os acabo de decir se ampliaría cuatro meses después en agosto con envío de tropas voluntarias y con una ayuda financiera un poquito más. La presencia francesa e inglesa nunca supuso más de 10.000 hombres. ¿Qué resultado estuvo? Pues no tan bueno como se esperaba porque la ayuda numerosa no fue fue bastante escasa y además eran voluntarios con poca experiencia bélica y además franceses e ingleses pedían unas contraprestaciones económicas bastante elevadas. Al negarse España a esas contraprestaciones dijéramos que cesó la ayuda pero para cesar esta ayuda tuvieron que buscarse una excusa la excusa fue los abusos inhumanos que se estaban produciendo en la guerra tanto por parte de los carlistas como por los isabelinos. Por tanto no fueron decisivos para ganar la guerra carlista pero sí que tuvieron su importancia sobre todo en el bloqueo de las flotas inglesas que no dejó llegar recursos suficientes a los carlistas. Por el tratado de la cuádruple alianza ingleses franceses y portugueses vienen a España para combatir contra los carlistas en total forman un contingente de más de 20.000 hombres este ejército es duramente castigado en 1837 con la derrota de la legión británica en Oriamendi el exterminio de la legión francesa en Huesca y Barbastro y la derrota de la división auxiliar portuguesa en Zambrana sin embargo esta ayuda es esencial para el triunfo de la reina ya que sus escuadras bloquean el territorio controlado por los carlistas los carlistas y la derrota